es que siempre 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 el mismo buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios en el día de hoy mira que tenemos a carlito alguien está vistiendo a carlito y yo lo voy a calzar y tú lo estás cansando de parte de él hacia nosotros esto es lo que hay y me gusta un saludo un cumpleaños a la señora wanda forever de las parcelas de barrio borinquen guanda forever pero aguanta guanda y que cumpla mucho más y está bien no podía faltar yo no dos días que no estaría saliendo aquí estaba durmiendo no hay que acuérdate que si él me entrena a mí y si es en la cuestión del del ejercicio yo tengo que cuidar de su salud me tuve con el pendiente durmiendo no se se escuchaba apretadito la verdad es importante que se cuiden el polvo de sahara y esta mañana cuando yo me levanté la guagua estaba básicamente negra tuve que aprenderlo guay perito por tanto por lo que hay pero me acaba de decir medina la importancia del polvo de sahara en el nuestro clima explica por favor si tú supieras que es parte de la de la de la del ecosistema no chicos no tienen nada tiene que ver con el ecosistema para la revolución de las plantas es parte de un proceso de la fotosíntesis y ayuda también a terminar muchas de las plantas aparte de qué pero no afecta a la gente el medio que voy a explicar que no me explica todavía explicar la tertulia que yo cuando prende la cámara no tengo que tengo que cuidar las palabras que voy a utilizar entonces ahí me me trancó quiere ni desde el ojo derecho te da sentimiento estas cosas te da pena mientras nosotros hacemos las tortillas la gata no está pasando por el medio de todas las piernas ya aprendieron la importancia del polvo de sahara en puerto rico en puerto rico no para todo el mundo para el mundo entero yo lo entendí pero cuando terminemos el el vídeo vamos a buscar información explique una de las cositas hay más aporta más a ambiente la cuestión del polvo de sahara en el ciclo vegetal yo le estoy esto es la nube de sahara este es el mío este es el mío este es el mío diablo calito y tu vaso eso es la nube de sahara mire que tú quieres estoy buscando el vaso calito la envidia la envidia que ustedes piensan de la envidia echarle y le eche ya ya no le eches este pero no me agrediste o no me agrediste estoy muy atrasado chicos no puedes ir llegando tarde y no puedes ir llegando tarde si tienes que venir todos los días tarde si tu vienes que llegó tarde que piensas de la envidia que piensas de la envidia lo peor que puede tener una persona cuando te deja pensar no es cuando es positiva lo que hace aporta cosas negativas está más pendiente a las cosas de los demás que los propios de ellos llama una cosa aprieta la envidia no te deja ver otras cosas porque está tan pendiente a lo que no tienes que estar pendiente a lo tuyo y también a cada persona que tú eres la envidia no te permite ver otras cosas de la persona porque a ti te vaya bien yo me alegro que sea natural a ver ahorita como lo vas a afundar te pones la cara así como lo vas a afundar lo vas a afundar eso no lo deja no deja crecer tampoco a la gente yo me alegro yo me alegro claro de corazón lo malo lo malo de todo esto es que a veces personas envidiosas tratan de hacer actos que afectan a otras personas y a nosotros nos pasó en la tertulia ha sido como que un poquito chocante con ciertas personas que hicieron ciertas cositas dentro de ustedes saben o tú sabes de quién estoy hablando de ti este pero quiero que sepa que que también nosotros pues salimos airosos o sea así tú siempre sales bien tú siempre obras bien siempre le das gracias a dios como lo hacemos nosotros o sea no hay forma no hay forma de que nos apaguemos no hay forma no hay forma tú sabes de qué es lo que estoy hablando ustedes no saben de lo que estoy hablando yo voy a ir a sacar todos los días y estoy bien perdido pero después se van a se van a se va a enterar ya yo le dije que si le dieron gracias a dios y yo le doy gracias a dios todos los días y una de las cosas por las cuales le doy gracias es por ustedes de verdad amén por ustedes específicamente por ti que te conozco hace casi 30 años de la forma en que nos conocimos mira como lo importante no 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 cuando nos conocimos es verdad yo tiro un chiste de lo que yo siempre hacía y me dijo todo mundo se rió me dijo conmigo lo vacila eso nada es una palabra que uno usa y él para aquella época no esa palabra no le gustaba es estúpido la palabra es estúpida yo me puse serio obviamente estaba empezando a conocerlo todo el mundo se puso serio este como chimpunca yo vengo ahora desaparecido el sitio hablé con los muchachos lo vengo a esperar un callejón para meterle manos pero todo día no mirábamos no llegamos al callejón para evitar salieron tranquila eso no lo cuenta no lo cuenta este acuerda que esta versión del bartender la del borracho y la verdad exacto 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 pero así cuantos años hace casi 30 años hace exactamente 28 28 tiene 28 tiene otro tema otro tema otro tema no es verdad veintipo de años uno mira para atrás y y no yo le di gracias a dios por eso pero mira las piedras que uno se encuentra a los peñones que uno se encuentra en el camino una cantera una cantera una cantera en ti está en 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 un mordial 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 esas amistades ok nosotros nos hemos encargado de darle forma a esa amistad ok mira hay altas y bajas hemos tenido diferencias como los matrimonios hemos tenido diferencias hemos tenido diferencias he bregado con el aviento de él hemos trabajado con su estómago es lo mismo es lo mismo él ha bregado con mi gordura exacto qué pasó una vez que nos quedamos hicimos un camping señores hicimos un camping en su casa y él compró unos muebles nuevos no de que se lo puede estaba hablando de eso estaba hablando de eso este fin de semana que estaba con la mudanza y no fue ya que levantaste el mueble que yo hago no lo dejé pero si el yo espero que el el que compró a casa no vaya a estos videos ese mueble ese mueble hicimos un camping y nada la caseta que yo quería era de dos pisos pero en la parte de arriba yo no podía estar porque era muy blandita y decidí dormir en un mueble que este acababa de comprar nuevo nuevo no era de Berrio no ahora no, era en el reforzado también y me acosté a dormir en el mueble y me quedé dormido y me estiré en el mueble aparentemente la fuerza que ejercí torcí un poco algo así no mucho no se ha notado no se ha notado había que poner televisión de la UPA y yo al otro día por la mañana hice un dolor en el cuerpo y te hice era tuviste el mueble hemos no quiere enderezar brutísimo no tiene ni tres días ni tres días yo grito hasta con eso te tengo que volver brutal carlito carlito también doy gracias por carlito carlito llega aquí por el café ok tú estás las peñones las canicas que nos ponen en el camino este nosotros nos encargamos como te digo ahorita de alimentar esa amistad de moldearla de tal manera de que mira familia o sea a carlito el gorlo nos damos consejos nos damos consejos nos criticamos a veces no estamos de acuerdo y después dice diantre era verdad lo que dijo fulano a veces en el momento uno no ve porque está enfocado en lo que uno quiere importante importante el compromiso que todos tenemos con nosotros mismos o sea nosotros nos estamos levantando hasta más temprano para poder llegar aquí para poder hacer lo que estamos haciendo hoy nos vamos a coger como un poquito más de tiempo en el vídeo este pero es que quiero saber o sea que más que esta tertulia hay una hermandad entre todos nosotros ok carlito se ha vuelto parte de la familia parte es súper importante el guachi también el guachi también el guachi también que a eso vamos o sea está tenemos que cumplir con la ley si la ley no 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 por favor no ok por favor no marihuachi marihuachi también llega como cliente como cliente y esa llegada de una manera más esa yo me atroba hasta decirla no es y no te pongas conmigo este molesta no es porque porque tú sabes que es la verdad ok noemí le está tirando agua al barihuachi noemí noemí era la que estaba no no él dijo caer unos maíces y ella lo recogió exacto pues entonces noemí le dice al barihuachi pues nada este vamos a encontrarnos en café prieto que yo sé que eso lo pensaba ella por acá no lo deje porque yo sé que es un lugar seguro hay cámaras y ahí no me va a pasar absolutamente nada yo me he fijado tiene 68 cámaras y ahí si pasa algo hay 93 cámaras realmente este me equivoco el 30 este y noemí decidió traerse el barihuachi para acá y pues se lo trajo para acá y después oye lo que hizo después son los problemas de nosotros porque ella vive a dos minutos de aquí así que hello noemí o sea hello hello pero luces se apagaron las cámaras exacto exacto pero el guachi básicamente nos adoptó a nosotros ok él se reunió el comité fue evaluación y hubo hubo un coro en el coro exacto hubo habemos habemos el humo es un poquito negro bueno porque obviamente pues tú sabes es claro este pero él ha sido entre el grupo de nosotros esa esa chispa positiva esa chispa de que que siempre llega al tercero siempre está ahí apoyando siempre da ese consejo en el momento indicado y de corazón es esa persona que realmente se preocupa por ti es esa persona que que busca hacer lo que sea no le dejo un doctor ni llevarle estrellas pero busca hacer lo que sea no es es que no puede ser perfecto oye para ayudarte para levantarte el ánimo para que tú siempre estés contento o sea y pues lamentablemente hay personas que como que tú sabes eso no le gusta pero sin embargo de verdad yo le doy gracias a dios que los tengo ustedes tres y le doy gracias a dios que ustedes nos siguen a nosotros diariamente y a veces nos cansamos y decimos hasta aquí pero del barrio antes de terminar rapidito barrio hace más cosas de lo que uno se imagina con gente que lo rodea que tiene situaciones de enfermedad y y me ha hecho cambiar la forma de como a veces uno da un poco más pero lo de él es natural así que oye él se preocupa él se preocupa inclusive o sea el barrio no tiene por qué levantarse las 3 de la mañana para hacer ejercicio con él no él lo hace porque tiene un interés genino en que tenga él tenga salud ok y lo hace de corazón y nos lo ha dicho y lo que te estoy hablando es serio o sea no es que no es que simplemente lo hace por vacilar no él lo hace porque se preocupa y sabe que lo está ayudando a hacer lo que él está logrando o lo que básicamente ha logrado no me parezco a ellos no son los mismos de hecho yo pensé que era pero tú no eres yo pensaba que tú no viene con la camisa a ver se te han pegado hasta hasta sus mierdas de verdad hasta sus jajaja hasta sus jajaja yo te he probado con la de aliento pero tú el desodorante está inspirado papi está inspirado el desodorante bueno mi gente gracias por seguirnos otro comentario otro comentario y guachi viene de un personaje que hacía Juan Manuel Lebrón que le decían guachi Macauling y ahí nace porque viene aquí así y el viejo y yo le decimos guachi Macauling y él llegaba y no se mira llegó guachi Macauling y ahí se quedó y el bar y cayó por la cuestión del café pero miren cómo nacen las amistades miren cómo como dio obra para unirnos a nosotros y yo hay distintos personajes mandibulín mandibulín digo 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 no ese es el gallo claudio ah el gallo claudio que te pareces tú eso es verdad eso es verdad tiene un hijo se llama Gaby que es la gallina 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 wow como terminamos que chévere por presentado la tertulia que la gente va a cortar a los 7 minutos pero la vamos a disfrutar nosotros la vamos a recordar comparte este vídeo que Dios te bendiga pasará la bendición buen jueves de verdad buen día un fuerte abrazo